capítulo 4 su feliz tránsito aquel rayo solar corría por fin al ocaso de la muerte aquella brillante corona de nuestra gloria llegaba al atardecer para mejor prepararla para sí el señor la privó de modo prodigioso del uso de la palabra durante 22 semanas hasta no poder comunicar sus necesidades ni por medio de gestos para entender esto se debe ver santa gertrudis la magna en el heraldo del amor divino libro quinto parte primera excepto estas dos palabras mi espíritu con las que milagrosamente pedía todo lo que necesitaba sucedió muchas veces que al no entenderla actuaban contra sus deseos lo que ella soportaba con gran benignidad y paciencia porque dios moraba verdaderamente en ella y con ella y todo lo que hacían por ella lo dirigía con su mansísimo espíritu como repitiera estas palabras mi espíritu tan reiteradamente esta su hermana le preguntó una vez quién es ese tu espíritu y a qué orden de los ángeles pertenece y respondió al instante con lengua expédita serafín es mi espíritu es decir mi espíritu está lleno del amor de dios como un serafín que se distingue entre los ángeles precisamente por el amor casi al mes de haber perdido el habla se puso tan grave una mañana que se creía que agonizaba reunida la comunidad se le administró urgentemente la unción y nuestro señor jesucristo se apareció a varias hermanas vestido con la belleza y la hermosura descrita por san bernardo abre sus brazos como para abrazarla la mira acariciándola se pone frente al rostro de la enferma cambia de un lado a otro según se volvía ella como si esperara con ardiente deseo su último suspiro y